Tenga cuidado Don Pampa que viene bravo la mano para ustedes Bueno, ya creo que vimos suficiente para eso Yo creo que si, mirá, y está más que confirmado el hecho Vos viste el hueso acá, Guti Viste que no estábamos tan errados en la teoría No estábamos tan errados, hermano Vení, fíjate, ¿de qué lado es este? Pero queda del lado derecho, viste, como que del lado contrario Y el halo, allá también Pero el cuero seco empezó allá, que yo quise cortar Es donde yo descubrí que estaba hueco ¿El lado estreno le habrían nacido o no? Era algo parecido, así, abierto, así para abajo Así, las costillas le cortaban así Le llevaban el esternón porque el esternón no estaba Se lo llevaban, eh Se lo llevaban, eh Ahí viene otro, hermano Bueno Vamos Vamos Mirá, mirá Lalo, mirá Lalo Mirá, vení viajero, mirá 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 la coloración de la costilla ahí Y mirá la coloración acá, ¿ves? Como está distinto el color, ¿ves? Por acá le pegó el guachazo Pero como que quema todo esto, ¿ves? Y fíjate la tela que estaba ahí Esta tela estaba acá Quemada también